En el día de hoy jugaremos GTA V, pero todos mis amigos tratarán de tirarme en una mega rampa Mi misión es bajar y cambiar de vehículo antes de que los aviones me exploten o me tiren ¿Lugraremos llegar al último vehículo a salvo? Deja tu gran like y suscríbete para más videos de este estilo Sin más que decir, comencemos Bueno, hermanitos, como ya saben, aquí van a estar un trillones de aviones tratando de derrotarme Así que vamos a empezar aquí a tirarnos ¡A ver! ¡Vamos a perder! ¡Vamos! ¡Viene Beto, amigo! ¡Abril! ¿Pero qué es esto? ¡A ver! ¡Esta arriba! ¡Esta arriba! ¡Dene! 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 ¡Hola, cabrito! ¡Uy! ¡Cómo me he salvado! ¡Cállate! ¡Se me está volando! ¡Hombre! ¡No! ¡Me he explotado bobamente! ¿Qué es esto? ¡Eres un grandísimo estúpido! Verdad, mi pana, es que se me descontroló mi monchito Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡A ver! ¡Nos volvemos a lanzar! ¡Prepárense, chicos! ¡Hay que planear lo que... ¡Hay que tener planeado todo lo que quedamos! ¡A ver, vamos! ¡Yo le voy a hacer rir! ¡No! ¡Pero para qué me explotan a mí! ¡Hay un cementerio! ¡Hay un cementerio de aviones aquí! ¡Qué pedo! ¡Ahorita va a haber un cementerio, pero de autos! ¡Y va a ser el tuyo! ¡Pasamos, pasamos, pasamos! ¡Uy! ¡Viene otro avión! ¡Angela! ¡No, no me dio, no me dio! ¡Vale, vamos! ¡Pasamos aquí tranquilo! ¡Nada! ¿Qué le pasa, malardos? ¡Oh, espérate que te agarremos! ¡Vamos a ver quién es el malo! ¡No! ¡Oh, mi pana! ¡Vente, sucia! ¡Vente! ¡No! ¡Pero cuero se mueren que no me alcanzo a nadar! ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Pasé por aquí! ¡Mira, mira, mira cómo le llego! ¡Le llego! ¡No, no, que no lo dejen llegar! ¡Somos 10 y ni uno le da! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cambiamos! ¡Vendigo el chango! ¡No se murió! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¡Vamos, ahora cambiamos a moto, bro! ¡No, una moto estúper! ¡Pero, no ve! ¿Qué haces, hijo mío? ¡Vale, ahí vamos! ¡DANI! ¡DANI! ¡No manches, el Dani me regresó! ¡No me caí! ¡Pobre cosita fea! ¡Ahora sí, no me voy a apuntar! ¡Vamos! ¡Eh, cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Qué es este abrón! ¡A la verdad, a la verdad! ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck, qué fue eso! ¡A ver, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uy, una moto rojita, mi pana! ¡Hola! ¡Ahora, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Full derecha! ¡Nah, hombre! ¡Todos los avenes pasan por ahí! ¡Ah! Creo que me he pasado un poco. ¡No encuentro fallas en su lógica! ¡Ok! ¡Vamoo! ¡Volamos, mi pana! ¡Vamos volando! ¡No, mi pana! ¡Como que vuelas! ¡Y nosotros volamos, se supone! ¡Estoy volando también! ¡What! ¡¿Cómo que pasó arriba mío?! ¡Va volando! ¡Para, estoy volando, estoy volando! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡A dormir, perro! ¡Ahora, hay que ir como los abuelitos! ¡Suave, lento y seguro! ¡Pero, pero...! ¡Sabe! ¡Sile! ¡No! ¡Me exploté! ¡No! ¡Agarrenlo! ¡Ahí va! ¡No! ¡No tengo que hacer nada! ¡Se van a explotar los trucos! ¡What the fuck! ¡What! ¡¿Y se esquivan aquí?! ¡No! ¡Alguien me pegó con el alba y mi cabeza se movió! ¡Todo horrible! ¡Creo que fui yo! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, suavecito! ¡No! ¡Uy! ¡Ponde ibas, bro! ¿Cuál estoy con los escombros estos asquerosos? ¡Sí! ¡Aquí lo veo, aquí lo veo! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Vete aquí! ¡No! ¡Me puedes dar! ¡Hispana! ¡Hostia! ¡Cómo me estoy librando de toda esta minería! ¡Pura suerte! ¡Pura suerte! ¡Ya verás! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Uy! ¡Hay un avión ahí! ¡El Danny Crab! ¡No lo dejen bajar! ¡No lo dejen bajar! ¡No te dejaré pasar! ¡Aperos aquí! ¡No te dejaré pasar! ¡Uy! ¡Pues ya pasé! ¡Pues ya pasé, bro! ¡Pero! ¿Qué es aquí? ¡No, no puedo ir a! ¡No puedo ir a! ¡Que ya he pasado, mi pana! ¡Ah, caray! ¡Oh, tu madre! ¡Tremendo vehiculón tengo ahora! ¡A ver si me pueden derribar, sucia! ¡Tremendo vehiculón que va a explotar ahora! ¡Uu! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Ni me pegó! ¡Qué te voy a salvar, ¿no? ¡No sé! ¡Alguien me levantó! ¡Pero gracias por levantarme! ¡Me he salvado! ¡Nada, de nada, de nada! ¡Sos 5 minutos! ¿Quién es el impostor de aquí? ¿Quién le está ayudando a este retrasado? Yo creo que es el Dani Krak. A ver, vamos. ¡No, yo no soy ahí! Yo lo estoy tratando de flotar, pero... ¡Jeje! ¡Oh, no, Dani! ¡No, Dani! ¡Dani! ¡Dani, sucia, asquerosa! ¡No, no! ¡En ese momento, Zell sintió el verdadero terror! ¡Vamos! ¡Pues la madre! ¡Ese avión, qué pedo! ¡Eh, terroroso, terroroso! ¡Qué play, ¿cómo estamos? ¡Qué play! ¡Hola, compañero! ¡Hola, mi pana! ¿Para dónde va? ¡Uy! ¡Wow! ¡Mi vehículo es muy fuerte! A ver, ¿qué viene ahí? ¡Alguien está echando uno! ¡A ver, vamos a comprobarlo! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese vehículo es blindado! ¡Wow! ¡Ven, ven! ¡A ver si se abribe! ¡Ven, ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Es que me cobro! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Chocarte! ¡Hay que tirarlo! ¡No, ve, también! ¡No, Jon! ¡Jon! ¡Asqueroso el hueco! ¡Uy! ¡Me he salvado! ¡Por poco! ¡Re concholis! ¡No! ¡Amigo! ¡Aquí, a la ángela! ¡Aca hay un chico de aviones! ¡Qué asco! ¡Lo bloqueo! ¡La única por metirlo, la única por metirlo! ¡Vale! ¡No! ¡Imbéciles! A ver, me salvo, me salvo. ¡Uy! ¡Me he salvado, bro! ¡No te salvarás de esta! ¡No te salvarás de esta! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, Dani, Dani! ¡No, Dani, qué guiur... ¡No! ¡Mátelo! ¡Caprito! ¡No! ¡Pero todos vienen ya contra mí! ¡A ver, vámonos, vamos! ¡Calmaditos, calmaditos! ¡Ahora sí! ¡Vamos a meterle turbo, 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 turbo! ¡Fua! ¡Turbo te voy a dar yo! ¡Ya verás! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Podemos, podemos! ¡Vamos, que llegamos a la meta! ¡Vamos! ¡No voy a invadir! ¡Hay uno que le está echando fuego en atrás! ¡A ver, llegamos! ¡Soy por ti! ¡Puera! ¡No! 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 ¡Pero es que es lo que está ocurriendo aquí, mi pana! ¡Vale! ¡Uy, espérate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Reversa, reversa, reversa! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Reversa, reversa, mami! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No puede cambiar! ¡No! ¡Campió! ¡Algo anda mal! ¡A su madre! ¡Pues mira! ¡Ya volvimos al vehículo del inicio! ¡Y la meta está bien! ¡¿Qué pedo?! ¡No! ¿Qué pedo? ¿Con ese avión? ¿Cómo me lo esquivé? Eh, compañeros, compañeros. Somos 10 personas, así que tenemos que estar preparados. ¡Todos unidos, compañeros! ¡Todos unidos contra uno! Espérate, espérate, Ángel, que me tira a la chucha. ¡Se mamó! ¡Todos podemos, compañeros! ¡Todos podemos! ¿Preparados? ¿Qué? ¿Pero qué están planeando? ¿Por qué no veo ningún problema? ¡Listemos de estrategia! ¡Ya lo verás, ya lo verás! ¡Para la que se viene el gameplay! ¡Guau! ¡Estoy viendo a alguien volando, pero... ¡Ve Tofi! ¡Soy ya mi pana! ¡Jajaja! ¡Ok! ¡Pero Beto! ¡Sigue el plan, por favor! ¡Para qué es lo que yo! ¡Yo soy la carnada! ¡Todavía sigo! ¡Pero carnada! ¿De qué? ¿Dónde están los demás? ¡Que no los veo! ¡Espera un regalito, Capplay! ¡Se te va a quedar hasta el pantalón! ¡Un regalote! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Pero sí! ¡No me gustan los regalos sorpresos! ¡Dígame, por favor! ¿Qué están haciendo? ¡No tengo mucho miedo! ¡Y la meto hasta ahí! ¡Bueno, bueno! ¡Mira! ¡Te voy a dar un inicio! ¡Es de color rojo! ¡Hace boom, boom, boom! ¡Y ahí tú! ¡Me dejo la historia! ¡Bueno! ¿Pero qué está ocurriendo? ¡Sabe la que te espera! ¡A su madre! ¡Están en pileta debajo! ¡Sompañero! ¡Ahí vamos! ¡No! ¡Que están todos ahí! ¡What the fuck! ¡Vente, vente! ¡Chicos! ¡Prepáralos! ¡Tres! ¡Señal! ¡No! ¡Ahí me vinieron! ¿Qué es esto? ¡Me van a tirar! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Qué está ocurriendo aquí! ¡No! ¡Me amaré! ¡Espéciles! ¡Eso no te lo esperabas! ¿Verdad? ¡Eso no te lo esperabas! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡No! ¡No!